¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo a la distancia, espero que todos se encuentren bien junto con sus familias. Me presento muchachos, me llamo Lilón Bernardo, soy profesor de química con ya cierta cantidad de años de experiencia en el dictado de este bello curso. Un reflejo de eso es el canal que seguro muchos conocen, llamado Luis Química León, donde plasmo toda la experiencia que tengo en el dictado del curso de química. Bueno, les anuncio que voy a aperturar un curso básico de teoría y práctica, que empieza la próxima semana, el martes 10 de septiembre. Está dirigido para estudiantes que no tienen mucho conocimiento del curso, o de repente nulos, y también para aquellos que conocen el curso y quieren fortalecer aspectos de la teoría y la resolución de problemas tipo examen de admisión. Empezamos la próxima semana, como les comentaba, el martes 10 de septiembre. Son 23 clases, con una duración de 3 horas cada una. La transmisión se hace en vivo, muchachos, por la plataforma de Zoom, que nos va a permitir tener una clase interactiva, dialogando por medio del chat y también del audio, para poder cubrir las dudas que se presenten en el desarrollo de la clase. Paralelamente a eso, en los días de la semana que no hay clases, tenemos asesorías constantes. Si se le presenta alguna duda, alguna dificultad de la semana, nos va a mandar un WhatsApp para poder absolver sus problemas o dudas. Tomando en cuenta los principales temas que nos piden los exámenes de admisión de las diferentes universidades del Perú, he planteado el siguiente temario, estimados muchachos. Como acá lo vemos, tenemos desde materia y energía, pasando por temas muy relevantes, como observan, estructura atómica, números cuánticos, tala periódica, nomenclatura, enlace químico, unidades químicas de más, estado gaseoso, reacciones, con los balances red, doyón y electrón. Estequiometría, que es un punto relevante junto con el tema de soluciones. Luego viene la cinética, el equilibrio, la electroquímica y la parte de orgánica que veremos es hidrocarburos. Todo esto son 23 sesiones que nos tienen que dejar listos muchachos para poder absorber cualquier pregunta que nos propongan los exámenes de admisión. Para cada semana y para cada clase se entregará un material en PDF que tenga resúmenes teóricos y también los problemas a resolver, con la calidad de vida para que desarrollemos adecuadamente el curso. Ahora, para más información, inscripciones y detalles sobre el horario y el costo, los invito a que me manden un mensaje por medio del WhatsApp a este número. Gustosamente los atenderé para poder conversar, dialogar y cubrir las dudas sobre este curso. Bien muchachos, sin nada más que decirles, se cuidan bastante. Un abrazo. Nos vemos próximamente. Chao. Chao. Chao.